Que no me gusta la noche Cuando llega solitaria Y me da miedo la luna que me mira descarada Y me da miedo la luna que me mira descarada Que no me gusta la noche Que no me gustan los días Que duele la madrugada Que no me gusta la vida Cuando tu beso me palma Que no me gusta la noche Cuando viene sin la calma 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 Que no se calla el silencio Ni la oscuridad se apaga Que no se calla el silencio Ni la oscuridad se apaga Que no me gusta la noche Que no me gustan los días Que duele la madrugada Que no me gusta la vida Cuando tu beso me palma Eso Eso ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien!